Ya he pagado mis errores, vuelve conmigo Ya he pagado mis errores, vuelve conmigo Solo no tener tus besos es un castigo Estoy muriendo por dentro, amor mío Pues vivir sin ti ya no tiene sentido Estoy pagando mi error y me arrepiento No es bajar comiendo el alma, el remordimiento Yo también estoy sufriendo con el alma Extraño tanto tu calorcito en mi cama Yo sé que tú me amas y sabes cuánto te amo No es justo que suframos si estamos enamorados Mira que tus palabras sabes, me tienen hoy pensando Que exagero mi orgullo, que es mejor por siempre amarnos En la buena y en la mala estoy contigo En la buena y en la buena y en la buena Si en la buena y en la mala estás conmigo De la misma forma yo estaré contigo Nos prometimos los dos nunca dejarnos Y aunque el camino sea duro siempre amarnos No solo es tu belleza lo que me ha cautivado Es tu corazón tierno del cual yo me he enamorado Y son esas palabras sabes las que me han motivado Amarte día a día para tenerte a mi lado Rico Te quiero En la buena y en la mala estoy contigo contigo En la buena y en la mala contigo contigo